adiós un nuevo vídeo en este canal de no loco 10 y arrancamos con este mod de fifa 21 para pc mod que va a traer la copa de oro la cal cap 2021 que se está disputando en eeuu copa de oro que tiene que ver con las elecciones de la conca caf y sumamos cuatro selecciones más al mod que son las cuatro selecciones que se clasificaron a esta competición que tienen que ver con surinan granada guadalupe y martín y acá así que ya la tenemos dentro del mod y vamos a poder jugar en esta competición de cuatro grupos de cuatro que luego lo vamos a tener los cuartos de final la semifinal y la final y vamos a poner que cualquiera estas elecciones también vamos a tener para poder elegir las dos elecciones que quedan por afuera que si no me equivoco es curazao y no sé si hay tío cuál es la otra que queda ahí dando vuelta de las cuatro selecciones que clasifican no hay dominicana es curazao y dominicana la van a poder agregar también a esta copa si la quieren jugar con alguno de esos dos que no clasificaron a esta competición pero bueno ahí también de las camisetas de todas las secciones de conca caf que están dentro del modo y ahora vamos a ver un poquito el modo ya entrando a elegir el nuevo torneo las diferentes competiciones internacionales que tenemos en el modo ahora llegamos la conca acá fue el gap 2021 el tema bueno vamos a elegir méxico me dijo cuando tenía tu agua el partido calendario real méxico el salvador ahí tenemos el grupo completo en guatemala y tenía todo hago los cuatro grupos de cuatro cada grupo con su calendario oficial real como tiene que ser y los cruces después del grupo también así que bueno tenemos ahí la copa de oro con un poco de visual que tiene que ver con la copa de oro 2021 los logos vallas publicitarias dentro de la cancha eso después lo van a ver cuando estén jugando y un poquito las plantillas más o menos en algunas y méxico creo que está bastante bien eeuu también las selecciones nuevas bastante actualizadas algunas en otras quizás falta actualizar alguna cuestión de jugadores pero ustedes lo pueden modificar directamente si falta alguno y está dentro del juego lo pueden modificar directamente en lo que tiene que ver con los traspasos de clubes recuerden que la selección yo las paso lo que tiene que ver con los clubes y después los traspasos si tienen que agregar a un jugador alguna selección la van a buscar como traspaso de clubes y lo meten dentro del equipo ahí estamos viendo lo que es guadalupe la nueva selección que se suma surinam otra selección es que clasificó a esta copa de oro 2021 y ahora en unos segunditos ya vamos a estar viendo lo que tiene que ver el tutorial pequeño tutorial para poder instalar el mod mucha gente preguntándome así que bueno que hay muchos tutoriales en inglés la gran mayoría hay muy pocos en castellano bueno lo hago directamente ya dentro del vídeo un pequeño tutorial para los que se les complica más allá de eso tienen una instrucción de los pasos a seguir dentro del archivo de descarga pero vamos a hacer un pequeño tutorial bastante rápido para los que quieren descargar el mod y a veces me escriben no puedo contestar a todos trato de ir día a poquito ayudándolos de a uno mientras que estamos viendo ya lo que tiene los eeuu y entramos señores con lo que tiene que ver con el tutorial vamos a ir al patrón el link que tienen abajo van a entrar en esta página seguramente bueno si no ven el primer link que va a tener con la copa de oro lo van a ver en este euro 20 21 el link download ahí van a buscar el link de descarga una vez que hacen el clic van a ir al link del media fire lo van a descargar van a darle clic ahí van a ir a la página media fire y el media fire lo descarga una vez que lo descargan lo descomprimen todo una vez que lo descomprimen todo van a tener un archivo que se va a llamar fifa mod manager 21 b punto 106 lo descomprimen y abren ese programa fifa mod manager 1.6 seleccionan todos esos archivos que acabo de seleccionar y lo van a meter dentro de este de este programa ahí le va a aparecer que tiene un error no importa eso no tiene problemas y van a empezar a aplicar uno por uno el facebook el primero que va a ser el facebook de fcb 17 y luego van a ir agregando cada uno de los archivos como quieran después el resto es bastante aleatorio pero si tienen que dejar en el final con el camp con el tour for real con el ultra lot y en lo último van a poner los marcadores recuerden que los marcadores se activan de a uno si usted quiere jugar con el de la euro 2020 activen solamente el de la euro 2020 si ustedes quieren jugar con la clasificación a la euro solamente marcan el de la clasificación a la euro así que más o menos ese es el orden que tiene que dejar en el final scam real tour for real ultra lot y el archivo worldwide fútbol y luego el archivo squad lo van a copiar y van a ir al archivo mis documentos a fifa 21 carpeta fifa 21 van a documentos carpeta fifa 21 van a ir a lo que tiene que ver con la carpeta settings y van a copiar el archivo ahí copian el archivo hacen clic derecho pegar y lo pegan y después vamos al launch del programa de fifa manager van a entrar al juego una que tenemos en el juego vamos a ir a personalizar vamos a ir a perfil vamos a ir a cargar plantillas y van a cargar la plantilla que diga worldwide b1 una vez que cargan esa plantilla directamente ya van a tener los torneos y los jugadores dentro del juego así que bueno ahí directamente si lo quieren corroborar van a ir a jugador y van a tener ahí fifa el país fifa y la liga con las diferentes federaciones y abajo los equipos cada una de las elecciones bueno así señores cualquier problema igual me encuentran en las redes sociales en twitter en instagram en facebook en youtube en twitter bueno todas las redes sociales que están viendo ahí en la pantalla y nos estamos viendo donde señores acá en otro vídeo les sigo hasta los puntos chau